Por cuarto año consecutivo, Geeks México presenta el concurso Puebla App Innovation 2018, en esta ocasión en colaboración con la Universidad de las Américas Puebla. El objetivo fundamental es difundir el talento y hacer una fiesta, es un evento de buenas noticias, señaló Marta Reyes Rojas, directora en Puebla de App Innovation. Ante medios de comunicación, anunció que para esta edición se incluyó a estudiantes de nivel medio superior, porque han descubierto mucho talento en las universidades a edades tempranas, que antes se pensaba solo se daba en países extranjeros. Los jóvenes podrán participar con proyectos que hayan desarrollado a través de apps, videojuegos e internet de las cosas sobre los siguientes temas. Educación, sustentabilidad y medio ambiente, relación con gobiernos, grupos vulnerables, impacto social, turismo y un tema libre. La convocatoria está abierta hasta el 12 de marzo y para mayor información se puede visitar la página www.utlap.mx-appinnovation2018. ...a los ciudadanos para expresar su opinión, también para conocer las propuestas políticas de los candidatos. Entonces, pues yo he escuchado de jóvenes muy inquietos que quisieran aprovechar de este espacio político, histórico que estamos viviendo, para que sea a través de las aplicaciones móviles que primero conozcan qué es lo que los candidatos ofrecen y en segundo lugar, ellos jóvenes que tienen un papel muy importante en nuestra sociedad puedan expresar su opinión como ciudadanos. Existen varias aplicaciones posibles como que la gente hoy en día puede analizar en tiempo real a partir de los contenidos que se expresan en las redes sociales, particularmente en la UDLA hacemos este tipo de desarrollos en un grupo de investigación que hace lo que se llama análisis de la tendencia de opinión. Con imágenes de Edgar Ramos, punto el TV.